Deseo de una estrella ¡Sí! ¡Hay mucha nieve por todas partes! Muy bien, bien. Es hora de hacer algo genial. ¡Oh! ¡Qué muñeco de nieve tan lindo! ¡Ahora quiero que conozcas a mi amigo Oso! Mira las luces como brillan Los rencores se desvanecen Y la tormenta de nieve pronto empezará A llevarse cualquier mal humor Las dudas en la nieve quedarán Los problemas que tienes se irán La tristeza será pura felicidad Ya es año nuevo y Navidad ¡Oh! ¡Esto es hermoso! Si ves una estrella fugaz, pide un deseo Buscaré a Oso ¡Oso! ¡Oh! ¡La música navideña es agradable! Suena música muy suave Y las estrellas brillando Siente el calor de hogar ¿Qué? ¿Eso es todo? Esto es mucho mejor ¿Qué pasa si lo giro más rápido? ¡Será un mucho mejor! ¡Oso! ¡Oso! ¡Hola! ¡Ven aquí! ¡Quiero que conozcas a un nuevo amigo! ¡Oso! ¡Eres mi amigo! ¡Muñeco de nieve! ¿Sabes por qué Oso está molesto? Porque rompí su música por accidente. ¡Ajá! ¡Podría intentar animarlo! ¡Pero no hay música para hacerlo! ¡Ah! ¡Estos! ¡Ajá! 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 Ahora esto es mucho mejor! ¡Música! Oso. Mira, todos estamos pasando muy bien. Bailen, todos. Mira las luces como brillan. Los rencores se desvanecen Y la tormenta de nieve pronto empezará A llevarse cualquier mal humor Las dudas en la nieve quedarán Los problemas que tienes se irán La tristeza será pura felicidad Ya es año nuevo y navidad Realizando tus deseos Muchos postres en tus platos Chicos, atresúrense A encender nuestro árbol de navidad Suena música muy suave Y las estrellas brillando Siente el calor de hogar Es la magia del árbol de navidad ¡Feliz Navidad! ¡Hurra! ¡Feliz Navidad! Cuida tus modales Correo de Brasil Melodías Ritmos del carnaval brasileño ¡Vaya! ¿Cuál es la ocasión especial? Hoy es tu cumpleaños, Oso Iré a buscar tu regalo Vuelvo enseguida Oso, eso fue hace mucho tiempo Ya aprendí modales ¿Cómo se llama? Soy bien educada Te lo prometo ¡Hurra! Buenos días Oh, se parece mucho a mí, ¿no? Disculpenme, por favor Oh, realmente tengo buenos modales hoy Oso, oso ¡Yo quiero, 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 quiero felicitarte por tu cumpleaños también! ¡Feliz cumpleaños, querido oso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh! ¡Estoy feliz de verte de nuevo! Solo para que sepas, ¡yo soy la que tengo los mejores modales aquí! Por favor, permíteme ayudarte. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Te ves como el adorable pastelito! ¿No es así, Oso? ¿Qué pasa? ¿Me concedes este baile, por favor? ¿Te gustaría bailar conmigo? No te preocupes. Me aseguraré de guardarte el próximo baile. ¿Qué pasa? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Oso? ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños! 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 Igual que en el circo. ¿Me enseñas a hacer lo mismo? Ah, da igual. ¡Oh, el oso me enseñará! ¡Oh, su orhielo está muy respaladizo y yo no sé patinar! Está durmiendo de nuevo. ¡Siempre durmiendo! ¡Despierta! ¡Ajá! A ver, a ver. ¿Dónde guardas sus patines? ¡Guau! ¡Uy! ¡Sí! Estos van a servir. Así está bien. ¡No es un oso! ¡Parece un elefante! ¡Va a dormir todo el invierno sin poder patinar! Sea como sea, vamos a patinar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Oye! ¡Cuidado allá abajo! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Despertaste! ¡Vamos a patinar! ¡Ey! ¿A dónde van? ¿Y cuándo patinamos? ¡Nadie deja a los niños solos en el hielo! ¿Y si me resbalo y me caigo? ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me voy a caer! ¡Ay! ¡Me caí! Igual vamos a patinar. ¿Qué tal si empezamos a patinar? ¿Qué tal si empezamos a patinar? ¿Qué tal si empezamos a patinar? ¡Ah! Blancos copos de nieve, del firmamento llueven Patinas y te atreves a bailar y disfrutar Corrones bien atados, patines preparados ¡Bravo! ¡Estoy patinando! ¡Bravo! Música La magia de risa nos contagia Los niños van cantando mientras gozan el placer Espeando de arriba, celebran este día Saltando y patinando como la primera vez ¿Y dónde me dan mi medalla? ¡El tren! ¡El tren! ¿Y yo? ¡Yo quiero decir hola! ¡Ya llegaste! ¡Ya llegaste! ¡Nuestro panda! ¡Mi amigo! ¡Yo lo hago! Pero igual te ayudo ¡Mira allá! ¡Es genial! Escuela de baile busca estudiantes ¡Feliz! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Enseñar un truco nuevo a un oso viejo? ¡Ni hablar! ¡Ah! Entonces, ¿dónde se están escondiendo los dibujos animados? ¡Comencemos una investigación! ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vídeos animados escogeré Presiono el micrófono Masha y el oso sí ¡Es así de fácil! ¡Y ahora, inténtalo tú!